Paquito Paquito es un hombre muy normal Cuando llega la fiesta del pueblo se pone su uniforme Cuello pico, pantalón pirata y va siempre muy colocado Es el ánimo de la comparsa, lo pasa bien en la fila Con el antítico, la fiesta, todo bien Por las calles va desfilando entre flores y colores Y el pueblo se va entregando a la gracia de este hombre Que sabe como nadie bailar Mientras dura su fiesta, tan valenciana, tan popular En el templo de la plaza se abrazan todos en manos Y formando un polo, esperando que negociar A que suenen las trompetas Y el mundo lita la rai, con el calabra Y esta es mora y cristiana, tan valenciana, tan popular Paquito es un hombre muy normal Se despierta el domingo por la tarde y en un rato se irá a la fábrica y se pondrá a trabajar Recuerda con orgullo, los momentazos vividos en la barraca DJ Hanna Metralla ha estado fantástico este año Joder, espera ansioso 365 días Hasta que vuelva nuestra fiesta, tan valenciana, tan popular Y la ruinta de laнетica, tan valenciana, tan valenciana Darida, vind stock de la rua �., fr. SydST picked up to the pool Dorm ا unbelief 5. K裝 ben homen 5. OGорон 26. Äsparo 32 28. 28. con el calor de la fiesta para cristiana de valenciana de popular de la ciudad y 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 ¡Suscríbete al canal!